que se ha ido dando durante esta jornada. Ya estamos en comunicación con Gustavo Brem, politólogo, economista, a quien le agradecemos obviamente esta comunicación. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Buenas noches. Muy bien. Bueno, una jornada de mucha tensión porque hubo muchas versiones en torno a las retenciones. Por un lado, el freno de las exportaciones de harina y aceite de soja. Pero por el otro lado, se hablaba de la posibilidad de aumentos de retenciones con el campo. ¿Cómo se analiza económica y políticamente esta jornada de tanta tensión y de incertidumbres? Si me permitís, me gustaría un poquito cambiar el eje para poder, en vez de hablar de coyuntura, porque todos los días en Argentina estamos hablando de coyunturas. Hoy son las retenciones, mañana ella sube el tomate, y así vamos y vamos. Primero, Argentina necesita exportar más, mucho más. Entonces, cualquier medida que sea contra las exportaciones es algo descabellado. Eso como primera medida. Ahora, ¿cuándo comienza este ciclo de decadencia argentina? ¿Cuándo comienza? Esto comienza en 1949. ¿Por qué? En 1935 se fundó el Banco Central. En el 46 se nacionalizó y en el 49 se lo hizo prestamista del gobierno. Esto es vía emisión monetaria o tomando deuda. Y si uno se fija todos los indicadores económicos y sociales, tanto del Banco Mundial o de la ONU, desde 1950 hasta acá estamos en un tobogán en caída libre. La verdad que la dirigencia, y esto fue parejo, toda la dirigencia política entró en esa tentación de un Banco Central que financiaba al gobierno y por ende la política, en desmedro de la población. Si Argentina no protege el último bastión que tiene, que es el campo, Argentina tiende con un 50% de inflación anual mínimo y un 50% de pobreza, me podés llamar dentro de 10 años y Ucrania va a estar mejor que nosotros. Esa sería mi reflexión y ahora puedo contestar tus preguntas. Sí. ¿Cómo se produce entonces en este contexto de su análisis la distribución de la riqueza? Porque evidentemente se ha dado en esta Argentina, que usted hacía bien referencia, una concentración de pocas manos con mucho dinero y una población mayoritariamente pobre. ¿Cómo en este contexto se puede dar una modificación de ese esquema si es que realmente existe esa posibilidad? Bueno, yo vivía en Brasil 12 años. Brasil tiene una pobreza endémica. ¿Eso qué significa? Siempre existió la pobreza. Y el pobre brasilero, digamos que acepta su situación de pobreza queriendo mejorar para sus hijos. Por ejemplo, acá la pobreza fue fabricada. En el año 62 había 3% de pobres. Entonces el pobre argentino es indignado y resentido con motivos, con motivos. Y los gobiernos, los diferentes gobiernos, cayeron en la trampa de, por un lado, ir saqueando al Estado e ir creando más pobres. Entonces la única forma de poder reordenar esto es casi una refundación de la Argentina. Por ejemplo, todos sabemos que el campo ya no puede más. No es solamente las retenciones. Tiene todos los insumos en un dólar que no es a 100, le liquidan a un dólar que es al oficial. Entonces, cuando verdaderamente ve el productor de soja, por ejemplo, cuánto le queda neto en dólares, es una risa comparado a cuánto le queda a productores de países vecinos. No estoy hablando de países Estados Unidos. Estoy hablando de Bolivia, Paraguay, Brasil. Entonces yo creo que acá, pero el problema hoy es que ya es un problema social. Y te voy a explicar por qué. El pueblo argentino, la sociedad, no supo durante quizás 80 años en algún momento decir basta, se acabó. Entonces la corrupción gubernamental, por los factores que te mencioné, fue permeando también hacia las sociedades, hacia la sociedad. Por un lado tenés 50% de gente totalmente fuera del sistema, que de alguna forma hay que darle asistencia, pero por otro lado tenés el otro 50%, un gran porcentaje de gente transgresora. Yo, por ejemplo, fui a la costa hace poco tiempo atrás, había un embotellamiento, y cualquier tipo de auto de 4x4 a alta gama o autos humildes a 120 kilómetros por la banquina. Con lo cual, creo que de ese tipo de gente es la que después ocupa cargos en el gobierno. Argentina se fue transformando en un país sin reglas, anómico, un país muy complicado de administrar, porque los pocos trabajadores que hay, y el campo es un ejemplo, los gobiernos lo van esquilmando, los diferentes gobiernos, los van esquilmando. Entonces yo la verdad que te diría que para la pregunta que me hiciste es casi una refundación de la Argentina. Y que básicamente tendría que pasar, bueno, si querés lo hablamos, no tengo ningún problema, tengo mis ideas al respecto. Gustavo Bren, muchísimas gracias por el tiempo. Por una serie de decisiones que los políticos... No, que los políticos no van a querer tomar. Son decisiones que son muy dolorosas para ellos. Gustavo Bren, politólogo, economista, destacado en la Argentina. Mientras tanto vamos a tener que sufrir nosotros, los privados. Muchas gracias por esta comunicación. De nada. Ha sido muy amable. Hasta luego.